Bueno, pues vamos a platicar con don Gerardo Fernández Noroña, a quien siempre saludo con mucho gusto. Don Gerardo, buen día. Qué voleos, Carmario, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a tu auditorio. A ver, ¿cómo quiere que lo presente ahorita? Como siempre, como Gerardo. No, pero... Como Noroña, como me conoces. Ahorita trae, pues muchas, este, muchas cachuchas, muchos uniformes. ¿Cuál le gusta más? Pues, este, todas me gustan. Estoy en la permanente. Fíjate, estoy en la permanente por la fracción de Molina, para los sectarios, para que los sectarios se eduquen. Soy vice coronado de la fracción del PT, ciertamente. Soy aspirante, es que todavía no hay campaña, Oscar Mario. Parece que fuera campaña, pero todavía no. No se ha emitido la convocatoria, se va a emitir pasando la elección del 4 de junio, pero se discute quién puede ser el relevo, el compañero presidente. Y ahí, pues, un término no existe, porque no eres precandidato. O sea, es aspirante, quizás, pero sin convocatoria emitida. Entonces, este, sí, sí, son muchos los roles que jugamos. Oiga, ¿cuándo fue ayer o antes de ayer? El miércoles. Le pide al presidente, pues ya, incluyame, ¿no?, como corcholata, ¿o qué? Es que mira, ya, no, no, como corcholata, no, yo soy hombre libre. A ver, no es necesario que el compañero presidente te nombre, no está en la Constitución, pero su palabra tiene mucho peso. Él no me había nombrado entre los aspirantes y lo hizo, ya lo hizo en dos ocasiones. Dijo, son cinco, Noroña está. No, no, dijo, no, ahí está, sino me incluyó en los cinco. Pero este lunes, que dio la mañanera, hizo una relación y solo nombró a cuatro de los cinco por parte de nuestro movimiento. Y a mí me pareció incorrecto. Pues yo voy a participar, no voy a registrar y les voy a ganar. O sea, va muy bien abajo el asunto. Pero me pareció incorrecto porque esa omisión genera sectarismo, genera inclusive descalificación. ¿Por qué no lo incluyó? ¿Qué les sabe? Por eso yo dije en algún momento, como dicen en las bodas, si quiere decir algo que hable ahora o calle para siempre. Porque no, no es un trato de compañero, no es un trato adecuado. Pero me parece, hubo la reunión del 28 de abril con los senadores, senadoras, y cuatro de los cinco aspirantes. Y yo no reclamé nada porque dije, los senadores del PT no están generando pleito ahí al interior ni generando dificultades. Cuando hizo crisis el liderazgo de Monreal ahí en el Senado. Pero ahora que hizo una mención, inclusive explícita, de los aspirantes de la derecha, pues me parece un trato incorrecto el que no haya mencionado mi nombre. Pues yo voy a estar, yo voy a participar. Mira el país que nadie va a decir que es de la 4T o que es noroñista. Me reconoce un tercer lugar por arriba de Adán Augusto y muy por arriba de Adán Augusto y de Monreal, disputándole a Marcelo el segundo lugar. Entonces, no, no, eso no está discusión, hombre. Fue un reclamo sobre formas incorrectas que yo no pienso dejar correr. Oiga, pero a ver, al pedirle eso al presidente y sentirse de que no lo incluyen en los cinco de... Usted dice, no, yo me gusta corcholato, bueno, como sea. Ahora, ¿quiere decir que usted piensa que la decisión final o el presidente de la República tendrá un peso muy importante en este proceso? No, fíjate, qué bueno que me preguntas eso, porque el 28 de abril es que entré y entramos un poco atropellados al tema. El 28 de abril, el viernes 28 de abril, cuando se reunió con los senadores, senadoras y con cuatro o los cinco aspirantes, el comprado presidente dijo, yo me voy a meter. Pero no dijo, me voy a meter para definir la candidatura, sino me voy a meter para garantizar unidad y la confiabilidad de la encuesta, del método que se ha determinado. Entonces, y yo dije, qué bueno, porque el liderazgo, el tamaño, la trayectoria del compañero presidente garantiza eso. Y si él dice, yo me voy a meter para garantizar unidad, pues no puede haber unidad con exclusión. Me dice, me meto para garantizar la transparencia del método y no me incluye cuando todavía ni siquiera se abre el régimen. Es un buen mensaje, o sea, no es una cosa menor. Y entonces, yo estoy claro que va a decirle la gente. Es más, el compañero presidente dijo, hay que hacer una consulta para preguntarle a la gente si está de acuerdo de que se haga una reforma al Poder Judicial. Yo creo que hay que hacer otro Poder Judicial, que sea con su voto, que lo decida. No hay que tenerle miedo al pueblo. Entonces, yo le digo, compañero presidente, no hay que tenerle miedo al pueblo. Que el pueblo decida por voto universal, secreto y directo, la candidatura de nuestro movimiento. Porque quien sea la persona que tenga la candidatura va a lograr la presidencia. Hombre, de ese tamaño están las cosas. Entonces, ese es el tema de fondo. Yo no estoy diciendo, ay, incluyeme, ay, no, hombrame. Ay, no, no, lo que estoy diciendo es el respeto, compañero presidente. Yo te tengo cariño, admiración y respeto y no tiene por qué ser recíproco. Yo, pero sí me tienes, sí me debes respeto. O sea, ese como compañeros estás obligado. Ese es todo el tema, ese es todo el tema. No hay ninguna otra cosa de fondo. Yo, además, ya dije que voy a respetar el resultado. Dije que voy a participar y que voy a respetar el resultado. A ver, entonces, a ver, entonces, ¿confía en el método de las encuestas o para las encuestas de Morena en este proceso de selección y elección? Se dice, no, yo no estoy diciendo que el presidente tenga mucho, mucha, mucha influencia. O sea, pero entonces, ¿sí confía en la encuesta? No, no confío en la encuesta. Bueno, entonces, ¿cómo? Justo comenté que yo plantearía que sería mejor que hiciéramos su voto universal, secreto y directo. Y justo comenté que el hecho de que el compañero presidente diga, yo me voy a meter para garantizar que se haga bien, para mí es suficiente para aceptar el resultado del procedimiento. Pero tenemos que discutir quién hace la encuesta. Una sola pregunta, ¿quién debe ser el candidato de la coalición Morena-Pete Verde a la presidencia de la República? Una sola pregunta. Porque luego meten cinco y las ponderan. No, 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 hay que dos de la vela y de la de la dos y perdiste, mi amigo. No, no, entonces, de eso estamos hablando. Pero sí confía, sí confía en... Ya dije, ya dije que no, a mí no me gusta, a mí no, yo no confío en las encuestas. Mira, hay encuestas que dicen que... Está diciendo que si se hace, si se hace como usted menciona, sí. Pero si se hace como usted menciona, sí. A ver, yo no confío en las encuestas, punto. Y voy a participar... Es una votación, es una votación, pues, más bien. No, 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 va a ser encuesta, hombre, yo no confío. Pero usted quiere que sea una votación, dice, me gustaría con esa pregunta una votación. Yo estaría de acuerdo en un proceso de votación de la gente, pero no creo que vaya a cambiar a estas alturas el movimiento y el compañero presidente su posición de que sea con una encuesta. Y a mí me da garantía que el compañero presidente sea el que esté empeñando su palabra y su prestigio a que eso se va a hacer bien. Eso quiere decir que yo confío en las encuestas, no, no confío. Eso quiere decir que me gusta el mecanismo, no, no me gusta. Eso quiere decir que estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo. Pero voy a participar y voy a aceptar la decisión. Pero así va a ser. De otra manera. ¿Y a poco cree que la puede ganar por ahí? Entonces, a ver, objetivamente, ¿a poco cree que la puede ganar por ahí? Claro que sí. ¿En serio? Sí, pues es que están subestimando al pueblo. Hay una parte, Oscar Mario, en el análisis. Mira, Jorge C.P.A. Paterson es buenísimo. Es un tipo muy equilibrado. Acaba de ser un libro, no lo he leído. Pero leí la entrevista que le hizo El País y él dice, no, no, pues va a ser Claudia. A ver si el compañero presidente decidiera, va a ser Claudia. No hay discusión. El que tengo ojos para ver que vea. A mí me parece que eso está muy claro. Pero no va a ser así. Va a decidir el pueblo. Y en esa parte no lo están creyendo. Y ese factor no lo están considerando. Y por lo tanto, al no considerarlo, pues tienen una parte ciega. Y yo que estoy recorriendo el país, sé que está creciendo de manera muy contundente el apoyo. Me dará tiempo de aquí a agosto, septiembre, porque además adelantaron los tiempos. Yo pensé que nos íbamos a ir a noviembre, será la idea inicial, una primera encuesta de todos los que quisieran. Y luego una segunda encuesta con los tres finalistas. Pero todo indica que quieren hacer una sola encuesta en agosto, máximo septiembre. Bueno, pues eso modifica mucho los tiempos. ¿Me dará a mí para lograr? Yo creo que sí. Oiga, pero entonces, a ver, usted piensa que va un poquito como el salmón contra corriente y que hay una competencia desleal o no. Pero no un poquito. Voy, pero como el salmón rey a contra corriente, en serio. Y claro que hay una competencia desigual. Eso es natural. Eso es natural. Por un lado, mira, Marcelo dice piso parejo. Pues ya quisiera yo una cancillería un domingo en la mañana. Ya quisiera yo la secretaria de gobernación el martes en la tarde o el sábado que se va a decir a mi compañera mía, Claudia Seymar, me dejaron al frente del gobierno de la ciudad. Claro que eso es desigual, pero eso no es injusto porque son los puestos que acá a quien tenemos. Lo que es incorrecto son los gobernadores metiéndose de lleno a apoyar una candidatura. Eso lo hemos combatido toda la vida. En eso sí que no estoy de acuerdo. Entonces son cosas diferentes. Pero yo no me duelo, no me quejo, no estoy pidiendo nada. Lo único que digo es respeto y respeten la decisión. Porque yo estoy cierto, no solo que les puedo ganar, Oscar Mario, les voy a ganar. De verdad están subestimando a la gente. Abajo, lo digo de esta manera. El compañero presidente ha mandado su mensaje, pero no está llegando al corazón del pueblo ese mensaje. Al corazón del pueblo, perdón que lo diga, pero ya estoy llegando yo. Y esa es mi apuesta. Por eso creo que puedo ganarles. Y también me queda claro, en las encuestas que he visto yo, donde ya me incluyen, plantean que tengo un relativamente bajo conocimiento. Entonces yo tengo una estrategia a partir de junio para mejorar la difusión de mi persona. Porque yo no he traído ni un centavo de propaganda ni nada. Entonces yo espero con ese elemento adicional ganarles. Porque si hoy la encuesta del país dice que traigo 40% de conocimiento y me reconocen 12% de la preferencia, duplicando el nivel de conocimiento, mi posicionamiento se va a disparar. Y además estas cosas, por ejemplo, este hecho del compañero presidente de excluirme, pues le sale al revés. Porque lo único que hacen es que potencian más el apoyo. Mira, yo he estado revisando los comentarios de la gente a la rueda de prensa que hice. Todos son positivos. Y bueno, hay, por supuesto que hay algunos de crítica. Pero la inmensa mayoría son positivos. Tienes razón, es correcto, es un planteamiento respetuoso, es un planteamiento firme. A ver, regreso con Gerardo Fernández Noroña, actualmente diputado federal por el PT y aspirante, candidato, precandidato, como quiera, a la presidencia de la República. A ver, resumo, Gerardo Fernández, y si no me corrige. Porque estoy, dice Gerardo Fernández, estoy en una posición de mucha desventaja frente a las tres corcholatas oficiales, pero el, me corrige si lo digo mal, pero el pueblo, lo que dicen ustedes, o lo que llaman pueblo, el pueblo está conmigo y tengo el tiempo para ganar la candidatura en Morena y la elección presidencial. ¿Está bien el resumen? Sí, la candidatura de Morena, PT Verde, hay que recordar que es una candidatura de la coalición. Sí, porque los compañeros también creen que son una candidatura de Morena. Sí, sí, así en esencia es eso. En esencia es eso. ¿Y a poco si lo crees? A ver, Gerardo, usted es una persona muy culta, a mí me, siempre digo, pueden decir lo que sea de Gerardo, de su temperamento, lo que sea, pero siempre está con un libro, no de cabecera, sino en la mano. Pero a ver, ¿en serio lo cree? Sí, claro, hombre. O sea, te están subestimando al pueblo. Voy a hacer plazo. ¿Cuál es el pueblo? ¿Cómo define el pueblo, Gerardo Fernández? Es interesante. La gente, hombre, la gente. Porque todo el mundo habla del pueblo, ¿eh? La gente, tú eres pueblo también, todo, la gente, la mayoría de la población, la mayoría del compañero presidente trae 80% de respaldo de la nación. O sea, a eso me estoy refiriendo. Gente de todos los sectores sociales. Porque no estoy hablando del pueblo pobre, de la gente más necesitada a la que hemos estado llegando, y que mi mensaje para ellos es particularmente fuerte. No, no, no. Gente de todos los sectores, hombre. Yo me muevo en todos los ámbitos. Viajo mucho, por ejemplo, por el país. Pues tomo avión ahí, no va la gente más humilde. Y las muestras de simpatía se dan en todos lados. Claro que lo creo. O sea, estoy absolutamente... Mira, ayer, los sondeos, que le llaman encuestas, pero son sondeos en las redes. Ayer un youtuber, que es muy escuchado por el movimiento, campachameando, hace una encuesta, pero el sondeo participan 101 mil personas. Lo gané con el, creo que el 55%. La mayoría de los sondeos en las redes los gano. Es un fenómeno. No, a ver, voy a una entrevista al financiero. La entrevista tiene dos millones de vistas. Voy a Café Milenio y tiene ya un millón de vistas. Y los de mis compañeros, pues no llegan ni a 150 mil, hombre. O sea, es un fenómeno el que se está dando frente a sus narices y no lo quieren reconocer. Hay una situación... No estoy arrogante, hombre. Bueno, hicimos nosotros un sondeo callejero. Íbamos a hacerlo solo en 32, en las 31 capitales y en la Ciudad de México. Y lo hicimos en 260 puntos y la gente lo hizo sin que le pagáramos un centavo. Con la vieja mística de la izquierda, con su tiempo, con su esfuerzo, puso unas lonas con las fotos de los cinco compañeros y llamaba a la gente a votar. Gané con el 40% por 34 de Claudia Seinbaum en ese sondeo. Participaron 46 mil personas también. Ese es el dato. No son los millones de electores. No tuvimos la estructura para una cosa de esa naturaleza. Pero hay indicadores que muestran. Y mi caminar por el país y en la calle, yo voy a lugares públicos a desayunar, comer y cenar todo el tiempo. Y es evidente las muestras de simpatía. Hay condiciones para que yo gane. Y el único matiz en el resumen que tú hiciste es, la pregunta es si me alcanza de aquí a agosto. Yo reconozco que no estoy en primer lugar en este momento. Y si me alcance de aquí a agosto para remontar la diferencia, yo creo que sí, ya lo veremos. Porque además seguro habrá uno o dos debates de los aspirantes. Y eso también va a tener un impacto muy importante. Ese es un espacio donde yo llevo ventaja. Yo soy muy sólido en el debate. Bueno, a ver, Gerardo Fernández, falta mucho y falta poco para Gerardo Fernández Noroña. Lo suficiente para posicionarse como candidato de Morena y llevarse la presidencia. O sea, ya dice, es que mire, el destape, dice, se va a adelantar el destape. Bueno, pues sí destape, es que no les gusta que digan destape. Bueno, el resultado de la encuesta, como sea. Se va a adelantar el humo blanco, sale de la chimenea de Morena, máximo en noviembre. Así lo ha dicho el propio Mario Delgado. Pero se puede adelantar. Se acortó y va a ser entre agosto y septiembre. Bueno, a ver qué bueno que lo está diciendo agosto y septiembre. ¿Eso, los tiempos van en contra o no en contra de Gerardo Fernández? No, en contra. Una de las cosas que se haya metido el compañero presidente abiertamente a decir, yo voy a ser garante y voy a también garantizar la unidad, garante la transparencia y la unidad, es que modificó los tiempos. Dijo, hay que tener una candidatura temprana, agosto, máximo septiembre. Entonces, eso sí va todavía, hace más difícil el que voy a contracorriente. Todavía me pone un obstáculo adicional. El que no me ha denombrado el lunes es un obstáculo adicional. El que se promueve el sectarismo es un obstáculo adicional. Pues a pesar de todo eso, les voy a ganar. Y si no les gano, me voy a vender libros afuera de mi casa, hombre. No tengo ningún problema. O sea, yo no estoy muerto de ambición que este es el momento de mi vida y que si no lo logro, no, no me da. O sea, yo estoy ahí porque soy el hombre más de izquierda, el más comprometido. Es una paradoja, Oscar Mario, que solicite una persona radical en este momento para lograr que la gente coma tres veces al día en nuestro país, para lograr que todo el mundo tenga un techo, que nadie viva en situación de calle, para lograr que no se haga negocio ni con la educación ni con la salud del pueblo, para hacer un congreso constituyente. No vayamos reforma tras reforma, sino de una vez un congreso constituyente y restablezcamos mínimo la constitución de 1917, hagamos otro poder judicial y recuperemos todo lo que es el pueblo. Yo creo que por ahí debemos ir, hombre. Y cada vez más... Tengo preguntas de Chiapas, de Oaxaca y de Veracruz. A ver, así las voy a... Tres, tres para concluir. Bueno, pregúntale a Gerardo, si Morena los rechaza o los ignora para la presidencial porque se sienten traicionados después de Coahuila, ¿pueden ir solos PT por la presidencial con Gerardo Fernández Noroño? Está interesante la pregunta. A ver, dígame. Sí, sí, sí podríamos ir solos. Bueno, porque hay que decir, recorda, Gerardo Fernández Noroño es diputado por el PT, señor Adelante. Sí, sí podríamos ir solos. Sería un error. Sería un error porque perderíamos la posibilidad de tener dos tercios. La única manera de tener dos tercios en la Cámara... Pero la pregunta es, ¿cree que si los...? Ya dije que sí podemos ir solos y ya dije que sería un error. ¿Ya con Gerardo Fernández Noroña necesariamente, no? O en el PT verde. Debemos ir juntos. Sí, si fuera el PT solo, al PT claro que le convendría, hombre. Hay otro ahí dentro, ¿no? Nunca. Sí, no, no, la candidatura... Pero le dice, le está mandando un mensaje a este señor, a Naya. Oye, ¿sabes qué? Tenemos que ir en coalición, ¿no? Eso le está mandando como mensaje. Oye, lo ha platicado con él, imagino, ¿no? Debemos ir unidos. Es un error. Si no vamos unidos, no vamos a lograr los dos tercios en la Cámara de Senadores y Diputados. Morena, por poderoso que fuera y ganara los 300 distritos, solo esos diputados tendría... El sistema político mexicano está diseñado de tal manera que ningún partido puede tener más de 300 diputados. Bueno, pero interesante, dice Gerardo... Si necesitan 330 para la mayoría de los diputados. Pero dice Gerardo Fernández Noroña, si Morena rechaza o ignora al PT para la presidencia, el candidato del PT sería yo. Bueno, que eso, dicen, no le conviene a nadie. Bueno, a ver, las preguntas son tres que había escogido. Bueno, dice Gerardo Fernández, ¿qué piensas hacer y si le vas a bajar a la... Así dicen, con todo respeto, pero lo voy a decir. Sí, no está bien, está bien. Bueno, rijosidad, agresividad e impulsividad. Está perdido, hombre. Se le confunden, se le confunden el tener carácter. He contado mucho la anécdota de una reunión con el presidente de los banqueros, cuando yo dije entre los ejércitos de la banca, después de la mayoría se huelga de hambre y me dijo, oiga, usted es muy razonable. Pues claro que eso es razonable. Cuando se trata de acordar, de impulsar, de llegar a puntos de coincidencia, lo puedo hacer, hombre. Y cuando hay que ser firme, soy firme. Bueno, a ver, y esta última para concluir, y gracias, Gerardo, pero está buena, ¿eh? No sé si es la de Veracruz, la de Chiapas o la de Oaxaca. Pero dice, pregúntale a Gerardo si finalmente va como candidato también por Morena. Dice, ¿quién de las cuatro o cinco corcholatas, incluida él, daría continuidad, seguimiento, fortalecimiento y conclusión a la 4T? Que te mencione dos, uno sería él. ¿Quién sería? Yo creo que todos, yo creo que todos garantizamos la continuidad. Yo creo que todos garantizamos la continuidad. La diferencia es que conmigo, además de continuidad, había profundización. Esa es la diferencia. ¿Serían todos? ¿Todos? Sí, yo creo que todos. ¿Monreal, bueno, los tres oficiales y Gerardo? Sí, Monreal, Adán Augusto, Marcelo, Claudia, se acaba de incluir el huevo Velasco. Yo creo que los compañeros y compañeras garantizarían y yo también. La diferencia es que yo llevaría más a profundizar esta revolución sin violencia. Sería un gobierno de izquierda por primera vez en la historia de nuestro país. Bueno, y la última, para concluir, gracias, Gerardo. ¿Cómo ve Gerardo Fernández Noroña? Como dice el clásico, vaya a ser como vaya a ser y vaya a ganar quien vaya a ganar el 24. ¿Cómo vamos a llegar al 1 de octubre del 24? Una reflexión rapidísima, Gerardo. Bueno, les vamos a ganar y no van a reconocer. Van a decir que hicimos fraude y van a querer tirar al próximo gobierno, sea quien sea la persona que llegue. Y por aguado que fuera nuestra candidatura, lo van a querer tirar. ¿Pero que ganan la presidencia, ganan la presidencia? Vamos a ganar. Sí, si no nos dividimos, vamos a ganar. Preferencia con Gerardo, ¿no? Bueno, claro, por eso estoy disputando, claro, claro. Voy a hacer la gran sorpresa, Oscar Mario, lo van a ver. Gerardo Fernández Noroña siempre es un gusto. Lo voy a matizar para que no digan que estoy arrogante. Creo que les voy a ganar, pero mínimo les voy a pegar un susto. Bueno, me da siempre gusto platicar con Gerardo. Dale, ahí estamos. Un abrazo. Igualmente. Recomiendo el legado de Luna, de Butterfly Hill, de Julia Butterfly Hill. Es el que está leyendo, ahorita que... Se sube, ya lo terminé, se sube a una secuoya gigante de 50 metros de altura para evitar que la talen en un bosque de California. Está buenísimo el libro, se los recomiendo. Bien, gracias. Gerardo Fernández Noroña. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo.